¿Qué tal, amigas y amigos? En esta ocasión quiero recomendar un taller de restauración, pero antes de hacerlo, quiero recordarles que el acervo artístico histórico de la Iglesia, el acervo histórico artístico sacro, no solamente es importante para la Iglesia, sino también para el país donde se encuentra y para el mundo, porque no solamente se trata de belleza, sino también cada objeto artístico histórico se convierte en un documento por la autoría quien lo hizo, por las técnicas materiales, el símbolo, los signos que refleja y muchas cosas más. Por esta razón tenemos que mantenerlo en buen estado. Esto supone, por lo tanto, programas de mantenimiento, por ejemplo, la limpieza ordinaria, programas también de restauración cuando los objetos se han dañado, pero no con cualquier restaurador. Les digo esto porque hay muchas personas que se presentan como restauradores y no tienen ni la habilidad, ni las técnicas, ni los estudios, ni el reconocimiento para hacerlo, y como resultado, la pieza que dicen restaurar queda dañada o queda alterada. ¿Por qué quiero recomendarles al taller que les estoy recomendando? Vamos a hablar de sus antecedentes. Lamentablemente, cuando se quemó la catedral por un incendio, la parte más dañada fue el altar del perdón, también el coro, la cúpula y también lateralmente, vamos a decir colateralmente, el altar de los reyes, pero lo más dañado fue particularmente el coro y el altar del perdón. Cuando se pensó en restaurarlo, incluso en rehacer algunas piezas que se perdieron totalmente, afortunadamente se contó con una persona que es reconocida a nivel nacional y también más allá de nuestro país, Miguel Ángel Soto. Gracias a esta persona podemos gozar todavía en nuestros días el coro y el altar del perdón, porque él con un equipo y enseñando también a sus hijos lo maravilloso que es restaurar las obras permitió que esto que se había perdido se pudiera recuperar. Lamentablemente él falleció, pero afortunadamente uno de sus hijos que lleva el mismo nombre, Miguel Ángel Soto, sus hijos e incluso sus nietos han ido heredando este gusto por la restauración con el cuidado, con los estudios y con el reconocimiento que se tiene y precisamente su taller se llama Soto y Asociados. Cuando ustedes acudan a este taller podrán encontrar personas expertas para dorar retablos que han perdido la hoja de oro o marcos o bien para limpiar pinturas que se han dañado o bien para hacer los cuidados necesarios para que una pintura que está teniendo desprendimientos pueda tener los cuidados adecuados y muchas cosas más. Y claro, si en algún momento ellos no tienen la habilidad, la capacidad, los estudios para restaurar algo, porque hay tantas áreas de restauración como por ejemplo el papel, el marfil, el mosaico y muchas cosas más, ellos con toda honestidad le dicen esto no está en mis habilidades, en mi capacidad. Y quiero recomendarles ampliamente este taller porque no siempre las iglesias o también las personas particulares cuentan con el apoyo del INA, del INA o del gobierno para restaurar algunas obras, algunos templos, algunos retablos, algunas pinturas. Y en este caso la persona cuando tiene alguna familia, una obra importante en su propiedad o cuando la capilla o la iglesia reúne los recursos para poder restaurar una obra y el gobierno no puede ayudar, bueno, con la autorización y el cuidado del gobierno este taller puede ayudarles en su restauración. Así que anoten los datos porque uno no sabe cuándo los pueda ocupar, yo se los recomiendo, no solamente han trabajado para la catedral sino también para muchas iglesias, para muchos credos, incluso no solamente los católicos sino también los mormones y por supuesto han trabajado para mí por lo que puedo dar completamente mi recomendación. Que Dios les bendiga y tengan mucho cuidado con su acervo histórico, artístico, cuídenlo, denle mantenimiento y cuando sea necesario restaurarlo acudan con especialistas. Que Dios les bendiga.